Durante estos días es fundamental que nos quedemos en casa, aunque también es cierto que para realizar ciertas actividades debemos salir a la calle, como por ejemplo hacer la compra. Cuanto más nos expongamos hay más posibilidades de que terminemos contagiados. Si tenemos que hacer la compra, vayamos con una lista en la que pongamos todos los productos que necesitamos. Y atención, porque hay ciertas cosas que sí que es muy importante que consumamos durante estos días en casa y otros que posiblemente no sean tan beneficiosos. Priorizar alimentos como son las legumbres, como son los frutos secos, las semillas, que tienen un aporte interesante de fibra y de grasa, y de vitaminas y minerales. También priorizar el consumo de carnes y pescados, preferiblemente, y disminuyendo el consumo de azúcares y grasas transaturadas. Y cuanto menos tiempo estemos en el supermercado, mejor, nada más entrar, nos van a dar gel para que nos limpiemos las manos y nos pedirán que nos pongamos unos guantes. En este supermercado el pavo y el pollo han volado. Huevos, tampoco quedan muchos. Nos vamos a un hipermercado más grande, pero tampoco hay carne ni aves envasadas. Aunque la carnicería y la pescadería están llenas de productos. Gracias. Nada, tío. Ya en casa hay que desinfectar la bolsa y todos los productos que hemos traído, porque todo lo que entre en casa hay que desinfectarlo. Ahora lo que toca es salir con ella. Venga, vamos, venga, a la calle. Los paseos con ella tienen que ser más bien cortos, lo justo para que el animal haga sus necesidades. Y al llegar a casa, importante, no tocar nada para no contagiar absolutamente nada de nuestro entorno. Lo siguiente va a ser quitarnos las zapatillas y ya por último desinfectarle las patas a Laika. Para desinfectar las patas de la perra utilizaremos unas toallitas que pasaremos por las almohadillas de la perra. Y muy importante, la correa habrá que desinfectarla. Y además nuestra ropa también deberemos lavarla. Las manos debemos limpiarlas a conciencia. Si vamos a permanecer en casa, casi mejor que nos duchamos. Y las llaves en una caja. Y todavía queda una última salida hoy. Eso sí, es al balcón porque son las 8 de la tarde.